Miren compadre, a los pulos no les componen corrido Ay, ay, aún no empieza el partido, ya lo tienes perdido Entraste al nido, car del pío, escúchate en todos los latidos El blanco y negro, los colores más chingones Desde el huevo estaba escrito, nacimos pa' ser campeones Mirar al cielo, comienza el juego P.U.E.P.C. Yo te llevo en la sangre, tatuado aquí en la piel P.U.E.P.C. Yo te sigo hasta la muerte y prometo hacerte fiel Soto el viejón en los controles De Monterrey para el mundo Es nuestro momento de salir al campo Pa' que la gente sepa quién está al mando Puro pinche pío, la visión está vibrando El escudo lo tengo tatuado señores En la pioneta he puesto los cojones El nido para el mundo, viva P.U.E.P.C. P.U.E.P.C. Mirar al cielo, comienza el juego P.U.E.P.C. Yo te llevo en la sangre, tatuado aquí en la piel P.U.E.P.E.P.C. Yo te sigo hasta la muerte y prometo serte fiel Prometo serte fiel Don Julio 7MX Don Julio 7MX Y su compa Rubén Galván Puro PFC P.U.E.P.U.E.P.U.E.P.U.E.P. P.U.E.P.U.E.P.U.E.P.